¡Apareció el game mascarado! ¡Ay, no! ¡Atrepelo antes de que absorbe todo el color! ¡Oh, no! ¡Listo! ¡Adelante! ¡No manches, no manches, no manches! ¿Tengo que ir a apresurarme? A ver, vamos, 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 vamos ¡Ay, no manches, no manches, no manches! ¡Aaah! ¡Aquí estás! ¿Con qué te encontré otra vez, eh? ¡Aaah! ¡No manches, cuidado! ¡Este, Shy Guy! ¡Vas a ver contra la rana! Bueno, ahorita no tengo la rana, pero tengo el salto al menos ¡No me atratarán con vida! A ver ¡Ahora sí estoy listo para ti! ¡No manches, contigo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿No fue suficiente? ¿Qué tal esto? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡No manches! ¡Para-ra-ra-ra-ram-pam-pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Salve, mi pequeño territorio! ¡No atrapaste desde el gallo enmascarado! Bonificación 300. ¡Perfecto! ¡Hola, hola, amigos! ¡Aquí DavidSZR! ¡Jugando Paper Mario! ¡Color Splash! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no manches, todo está oscuro! ¡Ya no puedo ver! ¡Ok, chicos! ¿Dónde nos quedábamos? Estuvimos en el bosquecillo sagrado. ¡Ahora vamos a ir directamente hacia... ¡Fuerte Colbato! ¡Fuerte Colbato! ¡Bueno, allí vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Ya voy! ¡A comenzar! Recuerda dar like si les gusta este video. Nada más tengo que recordarles porque de vez en cuando este es... ¡Se les olvida! ¡No, no manches! ¡Ok, ya estamos aquí! ¡Fuerte Colbato! ¿Qué onda? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué aventuras nos seguirá? ¡Ah! ¡Tenemos un enemigo! ¡Oh, no! ¡Se puede hablar con él! ¡Meow! ¡Tengo un buen mercancía! ¿Qué te parece? ¡Unas mil monedas! ¡Ah! ¡Me parece bien! ¿Debo comprar? Este... Lo siento, amiguito, pero ya tienes muchas cartas y no puedes llevar más. Este es un set de 30 cartas, así que si las quieres, haz más espacio. ¡Uuuh! ¡No me deja más! ¿Ya qué? ¡Vamos a pintar este Bowser! ¡Ay, no manches! ¡Vamos! ¡Pinta! 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 ¡No manches! ¡Vamos! Mientras tanto, qué mejor dicho que... Al menos este... Debe que haber un microestrella aquí, pero... ¡Rayos! Uno lo que tiene que ser... Pintar y pintar. ¿Saben? Esto es lo que me pasó una vez... En una vida actual, aquí, aquí. Yo estuve nadando una vez en un lago... Y no me lo van a creer. Había como una de esas líneas donde te dice cuál es el límite donde debes que ir. Pues, yo desobedecí eso y me fui directamente... ¡Ay, no manches! Ocupo más tinta. Y cuando fui a este, a lo más largo... Dije... Bueno, déjame soltar el de este la cuerda del límite y haber exignado. ¡Ah! Ya lo completamos. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Mega Martillo Knockout! ¿Y este? ¡Mega Martillo! ¿Y este? ¡Mega Martillo Tilín! ¡Ah! Energía. ¿Qué estaba diciendo? ¡Oh, sí! Cuando solté el de esta cosa... ¡Ah! Este... Traté de nadar, pero lamentablemente me estaba llevando el corriente. ¡Eso! ¡Me estaba ahogando! Ah, espera. Aguantan. ¡Ah! ¡Ay, no manches! ¿Dónde estaremos? ¡Hay agua por todo el suelo! Seguro que esta tubería también baja el agua. Bueno, no es la primera vez que te topas con una tubería, ¿verdad, Mario? Seguro sabrás qué hacer. Además, no veo otro camino. ¿No puedo? Bueno, ¿ya qué? Todo está oscuro. Cargando. Cargando. ¡Ah! Estamos en una burbuja. Es nuestro fin. Rayones. ¿Dónde estamos? El silencio es impresionante. ¿Estamos bajo el agua? Pero no tenemos problemas para respirar. Es que tenemos la burbuja mágica. A ver, es hora de jugar a... La prueba de... ¡Oh, Fiti! ¡Oh, la prueba de Olfiti! ¡Edición Submarina! ¡Oh, déjame acomodar la voz para este. Sabemos que fue una larga espera. ¡Pero ya estamos de regreso! ¡Oh, africano Olfiti! ¡Bienvenidos! ¡Yo soy su africano! ¡Africano! ¡No! ¡Oh, Olfiti! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh, ay! set y no olvides pintarlas si no sabes la respuesta puedes elegir pasar pero contará como una respuesta incorrecta estás listo para jugar claro muy bien pasa al lugar del concursante a ver qué onda comencemos ronda 1 carta errante identifica la carta que veas a ver observa con atención 1 2 3 3 botas gastadas yo no tengo yo no tengo tres botas gastadas por favor responde con las cartas que tienes en tu ser ok déjame ver si lo traigo porque aquí está no me da más pintarlo listo aquí tenga vamos cómo te fue hay que nervios correcto felicidades sigue así ah claro claro ronda 2 carta y ala hay algas a ver te mostraremos tres cartas y tendrás que identificarlas todas ok vamos a chequear observa con atención ok vamos a ver martillo desgastado no cal y fuego estado no cal fuego no por favor responde con las cartas que tienes ok 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 si no me recuerdo este martillo desgastado ok no tengo martillo desgastado no 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 tomo paso 12 Mario, decidiste pasar en esa ronda Lo que equivale a una respuesta incorrecta ¿Qué es eso? Verás, Mario No has venido solo a entretener al público presente en el estudio Y a los millones que nos siguen desde casa También te estás jugando la vida Oiga, que no manches Encima de ti has hecho un lindo reikín Muy bien alimentado y con los picos en perfecto estado Cada vez que pierdas una ronda Los estilizados picos del sil se acercarán un poquito más A la burbuja en la que te encuentras No te lo tomes a mal Comprende que nos ayuda a subir la audiencia A mí no me importa, no manches ¿Quieres continuar, verdad? Sí, ¿por qué no? ¿Qué determinación? ¿Qué determinación? En la próxima ronda tenemos Ronda 3 Cartas entrelazadas Cartas entrelazadas Te mostraremos dos cartas y deberías identificarlas ambas Ok, lo observa con atención Vamos a chequear Vamos a chequear Champiñote y Ay, no manches champiñote Y el de este cosa del patunfla Por favor, responda con las cartas ¿Qué tienes? Sentucen Ok, es un champiñote Ay, por favor, que tengas un grande Déme chequear Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ay, ya me estoy poniendo nervioso ¿Dónde diablos estás? Aquí tengo los springs Pero no tengo el grande spring O están en los colorantes ¿Quién sabe? Ay, no manches Voy a ser un tonto si le pongo esto ¡Toma esto! ¡No manches! Vamos, ¿cómo te fue? Porfa, 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 porfa Sí Y ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No manches! Pensé que era el más grande ¡Felicidades! ¡Sigue así! Ay, no manches En serio, sí me asusté Ronda 4 Tom bola de cartas Te mostraremos tres cartas Y tendrás que identificarlas todas Ok, ok Observa con atención Ok, ese Pico, pico y pico Ok, ya sé, ya sé Ya, ok, ok Casco pico Bota pico Y espinazo Por favor, responde Ok, ok, ok Pico Tengo Por favor, tengo ese enemigo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Paso! ¡No lo tengo! ¡Paso! ¡Sí! Mario, decidiste pasar en esa ronda Lo que equivale a una respuesta incorrecta ¡Ay! ¡No te acerques! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡No manches! ¿Quieres continuar, verdad? ¡No! ¡No quiero! ¡Tengo miedo! ¡Pero no lo haré! Porque nada más me falta una respuesta, ¿verdad? A ver, déjame ver ¡Una más! Nada más faltó una más Determinación En la próxima ronda tenemos Ronda 5 ¡Cartas en picada! Te mostraremos tres cartas Y tendrás que identificarlas todas Observe con atención Tilín Chapulín Martillote ¡Sí los tengo! ¡Sí los tengo! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Sí los tengo estas cosas! Ok, ok, ok Ok Ya me estoy sudando Ok Martillo Martillote Martillote Ok Chapulín Aquí está Martillote Aquí está Tilín, tilín Es un tilín Tilín, tilín ¿Dónde estás? Tilín Tilín ¡No manches, no manches! En serio Aquí está Tilín Debo que pintar Pintarlos También esto ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Cómo te fue? Por favor, por favor, por favor Ok, ahí está Ahí está Ah, perfecto ¡Ay, no manches! ¡Correcto! ¡Ay! ¡Felicidades! Llevas tres aciertas Uno más Así habrás ganado Oh, gracias, gracias Ronda seis ¡Pinta la carta! ¡Ay, no manches! Pintaremos una carta justo ante tus ojos A continuación Tú deberás elegir la misma carta dentro de tu set Y pintarla al mismo nivel que pintamos la nuestra Ok, ok Vamos a ver Oh, fudge Por favor, responde a las cartas que tienes en tu set ¡Oh, boy! ¿Paso? Mario, decidiste pasar esa ronda Lo que equivale a una respuesta incorrecta ¡No te acerques, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Oh, qué mamá suerte, Mario! ¡Has perdido en tres rondas! ¡Te hubieras preparado mejor! Lástima que no conoces a nadie que te puede vender las cartas correctas antes de entrar al concurso ¿Qué? ¿Era por eso? ¡Ay, no manches! En fin Si te vuelves a equivocar La cercanía de nuestro Eric Eric Y sí Te resultará bastante incómoda Y no habrás más que Oscuridad ¿Quieres seguir? ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Buena suerte! ¡Ay, ok, ok! ¡Currón de siete! ¡Ok, ok! ¡Es todo o nada! ¡La carta perdida! Primero te vas a Ay, perdón Primero te vamos a mostrar Cuatro cartas Asegúrate de no olvidarlas Ok, se observa con atención Ok ¿Cuál está pasando? Juego Gastado Y Nacal Ok, ya lo tengo grabado en la mente Ok, 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 ok ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¡El fuego, el fuego! Enseguida dinos cuál carta desapareció Ok, Martillo Fuego Por favor, responde con las cartas que tienes en tu Zen Ok, ok, ok Es el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, Martillo Fuego Ok, ok Aquí está, colorante Aquí ten Veamos cómo te fue en la prueba de Old Feet ah también te llevarás un gran premio legendario bueno eso ha sido todo hasta el próximo mario y ustedes en casita gracias por acompañarnos en la prueba de Old Feet sáquense de ustedes yo ya me voy a lo loco adiós ay no manches ay no manches no manches no manches lo que me pusieron así estrés no más esto genial ahí está nuestra estrella cromática a mi me vale no manches en serio me asusté ay no manches no manches no manches debe que haber algo ahí no bueno ya que a ver ven acá vamos paparabarabarababa papapa ay no manches Yo creo que ni siquiera valió la pena realmente ¿No? ¿En serio? ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! Me puse muy nervioso ¡Oh! ¿Cuándo decide Ponerse ahí? ¿Cuándo? ¡Ay! Creo que con eso Será suficiente, no manches 100% lo hice y nos abrió otro lugar Para hacer rocapapeles o tijeras ¡Ay, mire! Otro coliseo Ok, vamos a ver Guardalo, no toques el botón power Ok, amigos, aquí ya se terminó El de este de la aventura de Mario por el momento Terminamos con el fuerte Cagolvato, pero no lo hicimos El de este de las 7 rondas perfectas Mínimo lo hicimos los 4 Porque realmente, ¡ay, caramba! Ya, ya dije, ¡ay, no manches! Ya, 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 ya es el fin de la partida ¡Oh, no! Bueno, ya después vamos a ir a Base colvato Pero, pero, pero eso será para después Recuerden, si les gustó el video Dale like y suscríbanse si quieren ver más Recomenten allí abajo Y, este, seguirme por las redes sociales Para estar atento Comenten allí abajo también Y, otra cosa ¡Nos vemos! Mario, cálmate, cálmate Yo ya quiero ir de una buena vez No, 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 cálmate, cálmate Ya hay que esperar, aguantar Porque ya estoy muy así acelerado con ¡Ay, no manches! Pensé que ya iba a morir ¡Ay! No, era yo que iba a morir Bueno, ya que ¡Adiós! 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 ¡Adiós!